¿Qué es la reforma protestante? La misma palabra protestar nos debe hacer reflexionar. Si usted se dice protestante o identificarse con el protestantismo o con el cristianismo protestante, debe saber de qué se trata esta protesta. ¿Saben qué es protestar, verdad? Yo protesto cuando no estoy de acuerdo con algo y entonces, en un sentido más básico, digo, no estoy de acuerdo. Me parece que no es así. Me opongo a eso. Eso es protestar. Entonces, debemos saber identificar exactamente cuáles son esas cosas contra las cuales protestamos, con las cuales no estamos de acuerdo. Y cuál, una vez que el que protesta también, no es nada más decir no estoy de acuerdo, sino tiene que decir, ¿y cómo se hace entonces? ¿Verdad? Hay muchas personas que son fáciles en situaciones de la vida para estar en contra de algo, pero no dan una solución. No. El protestantismo se levanta en desacuerdo con el cristianismo creinante y da la alternativa. Y la alternativa, como habíamos dicho hace ocho días, es volvamos a la forma, al modelo bíblico. El cristianismo ha perdido su forma, ha perdido el rumbo y debemos, para eso, volver a la forma bíblica. Eso se llama reforma. Y esta reforma, como veremos, es constante y era necesaria desde el primer siglo. Quisiera que hablamos las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Ustedes han de saber que el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, fue escrita en el primer siglo. Y es el libro que cierra el canon bíblico. Es decir, es el último libro aprobado, más bien escrito o revelado. Y dice así, en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 2, Cuando el Señor Jesucristo le habla a Juan, que envíe esto a iglesias de Asia Menor. Veamos esos versículos para que hagamos conciencia de que esto no fue algo que ocurrió de una sola vez, sino que ya venía sucediendo en las iglesias. Apocalipsis 2.5 Le dice el Señor a la iglesia que estaba en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Debemos entender que estas son cartas dirigidas a iglesias. Esa iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo le hace una advertencia, si no se arrepiente, y es, quitaré tu candelero de su lugar. Estamos hablando de una iglesia en el primer siglo. Una iglesia a la que, básicamente, le está diciendo el Señor, si usted sigue su rumbo, mi presencia ya ahí no va a ser real. Ese candelero, van a tener la forma, va a parecer una iglesia, pero ya no va a tener la presencia misma del Señor como garantía de que es una iglesia de Cristo. Veamos lo que dice en el versículo 9 a la iglesia que estaba en Esmirna. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y oigan esto, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el primer siglo, aunque el Señor reconoce que en la iglesia de Esmirna había creyentes verdaderos que sabían pasar por la tribulación, y en tristes situaciones, seguir fieles, había ya, desde eso, gente que profesaba de labios en cristianos, pero no lo eran. ¿Y qué eran, dice él? Dice el Señor, sinagoga de Satanás. Vamos al versículo 16. Cuando el Señor está hablando a la iglesia en Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, veamos contra quiénes va a pelear el Señor, dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, en medio de la iglesia del Señor, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia de Pérgamo, en el primer siglo, había entre los que estaban en esta iglesia, personas desviadas ya del cristianismo y con unas prácticas impías dentro de la misma iglesia. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Teatira? Versículo 20. Solo estoy leyendo esas partes de la advertencia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Luego viene la advertencia de que Él va a juzgar, pero pongámonos a pensar lo que está sucediendo. Es una iglesia del primer siglo y tienen una profetiza, una profetiza que induce a las personas al pecado. Capítulo 3, versículo 3. A la iglesia en Sardes dice, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la iglesia, en el versículo 9 es para la iglesia en Filadelfia, le dice, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, y el último que quiero leer es, vamos a ver el versículo 17 del capítulo 3. Estas palabras, hermanos, del Señor Jesucristo a iglesias del primer siglo, nos tienen que poner a ver la seriedad del asunto. La corrupción, el pecado y el error, se viene metiendo en la iglesia cristiana, en el cristianismo, desde que todavía había apóstoles. Eso nos puede ayudar a ver... Esto nos puede ayudar a hacer conciencia de que pasados los siglos nos vamos a encontrar con prácticas que nos parecen increíbles que hayan entrado en la iglesia. Pero es porque pensamos, a veces tenemos la idea de que el cristianismo era perfecto y de un momento a otro se corrompió totalmente. No, todo fue paulatinamente como hemos visto en estos versículos. Entonces, si usted y yo nos decimos protestantes y protestamos contra algo, tenemos entonces que entender un poquito o repasar lo que había pasado cuando se introdujo el papado en el cristianismo y prácticas terribles que se llegaron a dar ahí. Todo lo cual llegó a un momento, como digamos, de efervescencia. Entonces, todo estaba preparado para que se diera esa reforma. Si ustedes recuerdan cuando el pastor Ronnie nos hablaba de la historia de la iglesia, que decía él que los caminos que los romanos habían hecho, excelentes vías para todas partes, fueron usadas por Dios porque después los cristianos pudieron usar esas para la expansión del evangelio. Como que todo estaba a punto para que el evangelio llegara y pudiera difundirse. Parecido sucede con la reforma protestante. Muchos elementos en la vida, en el mundo, en Europa, estaban en efervescencia necesitando esa reforma. Vamos a hablar del papado, pero también había cambios políticos. En la manera de vivir de las personas había cambios. Y también entre los intelectuales había un hambre por el conocimiento, como veremos. Entonces, vamos a empezar con esto que es el revisar. Ah, bien, tengo dos citas que nos pueden animar a ver que lo que sucedió después estaba anunciado. Leamos 1 Timoteo 4, del 1 al 3. 1 Timoteo 4, dice así, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tengamos presente que la apostasía significa un desviarse del camino. De manera que nosotros no podemos hablar correctamente de apostasía en otra religión. Es decir, los musulmanes no son apóstatas, los budistas no son apóstatas. Para que sea apostasía es que profesa la fe cristiana, pero se ha desviado del camino. Entonces, tenemos que entender esta profecía como dándose dentro del cristianismo. ¿Ven? Ok. Este... Y ahora, esas otras citas las vamos a hacer referencia. Primera a Timoteo 3, 2. Dice, porque... Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sura mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, etc. ¿Por qué leo esto? Hay otra cita paralela en Tito 1, 7. No la voy a leer, pero es... La iglesia tenía claramente establecido por la doctrina apostólica cómo debían ser los obispos. Pero en algún momento de la historia, el concepto del obispado cambia. Y ya no son los ancianos de la iglesia, sino que un obispo llegó a ser un jerarca sobre una región, lo que se llaman las diócesis. ¿Qué se llegó a dar poco a poco? Recuerdan que hubo un momento en el que el Estado y la iglesia se unieron, etc. Entonces, el obispo era una persona a cargo de toda una región que recibía por estar a cargo de esa región su mantenimiento y su salario. Y dependiendo del obispado que él tuviera, eso era mucho dinero. Entonces, los obispados comenzaron a corromperse y se daban por... Ahí puse una palabra que se llama nepotismo. De esta también habíamos hablado en alguna ocasión, pero es eso. Se consiguen cargos eclesiásticos para familiares. Porque tener un cargo eclesiástico era tener un... Asegurarse una manera de vivir. Usted va a recibir constantemente, por ley, un salario y unos beneficios. Tanto era el problema que también se daba el otro fenómeno que se llama simonía. Eso le pusieron así en razón de Simón el mago. Recuerdan ustedes en los hechos que Simón trató de comprar la capacidad de dar el Espíritu Santo y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Entonces, de ahí viene la palabra simonía. Es decir, cada vez que alguien intenta comprar un cargo, eso es simonía. Y entonces, como los obispados eran una posición no solo de prestigio, sino muy rentable económicamente, había gente que compraba los obispados. Así estaba la iglesia, el cristianismo de aquellas épocas. Y después había, además de eso, en el clero una inmoralidad que es... Bueno, que está registrada. No son cosas que nosotros estamos inventando, sino que se pueden comprobar. Voy a dar un poquito de datos históricos. Y qué siquiera que hiciéramos un ejercicio. A veces es cuando uno estudia cosas así de historia, se puede volver cansado o aburrido. Pero si usted intenta pensar, ¿qué hubiera sido si yo hubiera vivido en esa época? ¿Cómo hubiera sido para mí? ¿Cómo hubiera sido estar en esas condiciones? Nosotros nos quejamos mucho de las condiciones presentes a veces. Y de cómo son los gobiernos y de cómo son los sistemas. Pero, ¿cómo era vivir en estas épocas? Oigan, llegó a ser cabeza de la iglesia de Roma, o sea, obispo de Roma, o sea, papa, un hombre llamado Bonifacio VIII. Y él llegó a decir esto. Vean al punto que se llegó. Él dijo, toda la autoridad en la tierra, espiritual o temporal, proviene de mí. Y él hizo una encíclica el año antes de morir que se llama Unam Sanctam. Siempre las encíclicas y esos documentos tenían como título las primeras frases del documento. Y lo que él va a hablar es de que no hay salvación fuera de esa iglesia presidida desde Roma. Entonces, a través de los siglos se dieron, estaban luchando dos posiciones. O se dio la necesidad de ver cuál de estas dos posiciones es la más correcta. Había unos que se llamaban monarquistas, o no se llamaban así. Nosotros los llamamos así al estudiar su posición. Monarquistas absolutos y otros eran monarquistas limitados. ¿De qué estamos hablando? A raíz de esto que dice el Papa Bonifacio, ¿es cierto eso que el Papa es autoridad sobre todas las cosas? Porque otros pensaban que no, que era el concilio convocado el que tenía. Ahí era donde estaba el poder. Entonces, las cuestiones como, puede ser quitado un Papa de su cargo, y por cuáles razones, quién lo va a decidir, los limitados, los monarquistas limitados decían, tiene que haber un concilio que digan si el Papa hay que quitarlo o no. Les había dicho que ocurrió en cierto periodo de la historia, si no recuerdo mal, no tengo aquí la fecha, pero me parece que es de 1309 al 1377, algo así. Lo que ellos llamaron el, los católicos le llaman la cautividad babilónica a eso. Después vamos a hablar de un documento que se llama igual, pero que lo hizo Lutero, bien interesante. Pero por esto, porque el obispo dejó de estar en Roma, y se fue para Avignon. Y los siguientes papas estaban en esa ciudad francesa. Pero vean lo que les digo, el obispo se supone que tiene que vivir en la ciudad a la cual él rige, pero esto no estaba sucediendo. Entonces se hace un concilio, y habían en estos concilios decisiones. Un Papa que estaba en Francia, y los italianos habían hecho otro Papa, y entonces vienen y hacen otro concilio más para decir, esos Papas tienen que quitarse, hay que elegir un nuevo Papa, pero los Papas no renuncian. Entonces eligen un nuevo Papa y al final hay tres Papas. Estos son los concilios de Pisa, de Constancia, y el de Basilea. Lamentablemente, aunque por un tiempo se pensó que se iba a trabajar de esa manera, que el concilio iba a ser el que decía, después del concilio de Basilea, el Papa sintió que estaba perdiendo poder, y llama a que el concilio se haga en Florencia, es decir, en Italia. Y a los de Basilea, y algunos se vinieron. Y a los de Basilea no les gustó, y ellos volvieron a elegir otro Papa. Entonces, se dio lo siguiente, pero precisamente para eso es que elegimos concilios, para que no estemos en esto de que hay más de un Papa, y volvemos a lo mismo. Y a partir de ahí, el Papa tomó muchísimo más poder, porque entonces se vio que el conciliarismo, lo que se llama, no funcionó bien. Eso es solo para que tengan idea, porque algunas veces yo creo que nosotros caemos en el mismo error de la mayoría de la gente. Creemos que todas las cosas han sido como son cuando yo vivo. Hay mucha gente que cree que todos los Papas han sido como el Papa Juan Pablo II, o este Benedicto, o así. Que llegan a los países y besan el suelo de cada país, y así. Eso no es así. Todos los siglos anteriores, el Papa era una figura que, para llegar al Papa, había que besar los pies del Pontífice. Pero si nosotros ignoramos la historia, pensamos que los Papas son como estos Papas que nosotros conocemos, como el de ahora, que es hasta socialista y así. No es así, hermanos. Ha habido una gran diferencia conveniente, ¿verdad?, para la iglesia. Sin embargo, estas cosas de las que estamos hablando no son secretos. Están ahí en los análisis de la historia. Lo que pasa es que nosotros las ignoramos por no estudiar. La corrupción moral, ni se diga. Hubo un Papa que se le contaron 16 hijos ilegítimos. Y si así estaba la cabeza, imagínense cómo estaban entonces los demás obispos y cómo era el mundo en que se vivía. Quisiera hablar un momentito de otra cosa. Esto es algo muy rápido, es como un repaso. Algunas de estas cosas ya se habían hablado antes. Entonces, tenemos una crisis papal en el sentido de la administración. Había pleitos ahí internos incluso dentro de los cardenales. Tenemos también esos problemas de los que hablamos, la simonía, el nepotismo. Tenemos corrupción moral comprobada. El Papa que se llamó Alejandro VI, que era el Papa Borgia que se llama. Hay historias que sinceramente mejor ni saber los detalles de cosas muy espantosas que sucedieron ahí. Pero hay otra parte, la que más nos debe importar, es la corrupción del Evangelio. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que desde el año 1215 comienza a impulsarse en la iglesia llamada católica, en el concilio laterano, el sistema de penitencias, comienzan a formalizarse cosas que son directamente en contra del Evangelio. Y les voy a explicar cómo funcionaba el asunto de las penitencias y cómo llegó a degenerar. Según este concilio, la penitencia consistía en lo siguiente. Tenía tres partes. Número uno, el pecador tiene que tener contrición de corazón. Segundo, el pecador tiene que hacer confesión de su pecado. Lo que se llama la confesión auricular. Decirle al cura o al sacerdote sus pecados. Y tercero, el pecador tiene que dar satisfacción por sus pecados cometidos. Entonces eran tres cosas. Contrición de corazón. Dolor por haber pecado, pues. Segundo, confesar aquel pecado. Y todavía no está usted perdonado. Ahora tiene que hacer algo para pagar por su pecado. Y ese algo pudiera ser ayunos, muchas oraciones, una cierta cantidad de limonas, etc. Que fuera, dependía del cura qué penitencia le ponía. Entonces, ese sistema llegó a irse deteriorando. Segundo, porque hubo un papa, que se llamó Julio II, que implantó un sistema llamado de indulgencias. Indulgencias. La indulgencia era lo siguiente. Estemos atentos. La indulgencia lo que decía es. Está bien. Lo que hay que hacer son tres cosas, ¿verdad? Tener contrición de corazón, es decir, dolor por el pecado. Segundo, confesarse. Y tercero, obras de satisfacción. La indulgencia lo que venía era decirle. Bueno, usted le pusieron tal cosa de penitencia, que es tantos rezos, tantos ayunos, algo que usted tiene que hacer. Si quiere, no lo haga y puede pagar una indulgencia. Y esa parte, no hacerla. ¿Entienden? No es necesaria la obra de satisfacción. Nunca se dijo formalmente que la indulgencia le libraba a usted. Ni de la contrición personal, ni de la confesión. Pero en la práctica así se manejó. Es un error de todo punto de vista, pero lo que quiero decir es la corrupción de algo que de por sí está mal. Tras de eso, este Papa, Sixto IV, que vivió en el siglo XV, así como en Israel había un año de jubileo. ¿Recuerdan que era el año de jubileo en la Biblia? Era un año de perdón de las deudas. Entonces, él estableció, porque como el Papa es la autoridad ahí, estableció un día al año en el que usted podía comprar indulgencia por todos sus pecados. Y él lo relacionó con el jubileo. Peor aún, se corrompió al decir que no sólo usted puede comprar indulgencia por su penitencia, es decir, para que usted no tenga que hacer las obras de satisfacción, sino que usted debería, también puede hacerlo por los que han muerto. Y entonces comenzó un negocio grandísimo para recibir fondos, las personas pagando para no tener que hacer sus obras de satisfacción, pero ellos pensaban que eso era lo único que había que hacer, y pagando por los muertos también. Y como les decía, esto se llegó a la tal corrupción que para la época de Lutero, la gente ya pensaba que ni siquiera tenía que arrepentirse. Lo que tengo que hacer es pagar mi indulgencia y yo seguir mi propia vida, y ahí estoy perdonado. Se dice, no puedo decirlo porque yo no he leído el dato como histórico, pero parece que alguna vez Martín Lutero se topó con un borracho y le habló sobre su borrachera, y él le dijo, no se preocupe, fraile, yo tengo una indulgencia. A ese sentido llegó a corromperse. No era así, como les expliqué. Bien. Entonces, como les decía, así como los caminos fueron arreglados para la explotación, la expansión del Evangelio en el primer siglo, los caminos romanos, comienzan a arreglarse ciertas cosas dentro de la historia que ayudarán a que la Reforma sea un éxito. Y entonces viene un movimiento dentro de los intelectuales en la Edad Media. Y eso es lo que termina y comienza a llamarse el Renacimiento. Renacimiento, como lo dice la palabra, es un renacer. Pero estamos hablando de los intelectuales. No olvidemos que en esta época la mayoría de las personas no tenía acceso a la educación. No todo el mundo sabía leer. Los libros, ¿cómo era tener un libro? Nadie tenía libros. Solo las bibliotecas, los monjes, ahí se guardaban libros que habían sido copiados a mano. Eso era lo que existía hasta ese momento. Entonces, ¿quién iba a estar en esa complicación? Entonces, era un mundo de una gran ignorancia. Pero dentro, en el campo de los intelectuales, los que sí tenían acceso a la educación, los que sí habían ido a la universidad, viene este interés por el pasado. Por los idiomas antiguos, por el latín, por el griego y por el hebreo. Y esto fue una cosa muy importante. Porque vean, ellos comenzaron a estudiar latín a tal manera que ya había expertos en latín que podían hasta identificar diferencias de estilo entre los escritores en ese idioma. Ahora les voy a contar algo bien interesante. Hubo un hombre que se llama Lorenzo de Bala o de Valla, que pudo refutar un documento que por mucho tiempo se había dado por verdadero, pero que él ahora, que era experto en latín, pudo decir ese documento es falso. Se llamaba el Donatio Constantini. ¿Qué significa eso? Por mucho tiempo se había creído que Constantino, el emperador, formalmente había dado en herencia al Papa todo el imperio occidental y que él le dijo, esta es la herencia y esta es la herencia del sucesor de San Pedro. Roma y todo el imperio occidental quedan bajo el poder por el Papa porque Constantino así lo decía el emperador. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que este señor Lorenzo, que ahora era un erudito en latín porque ya había este interés, ve el documento y él sabe identificar que ese latín jamás lo pudo haber escrito Constantino. ¿Entienden? Él compara y sabe que el latín que se hablaba cuando Constantino y el latín que estaba en este documento no correspondía. Para ponerles un ejemplo, alguien, ¿recuerdan cuando estuvimos en el colegio, a alguien le pusieron a leer el Sid Campeador o el cantar del mío Sid? Había una versión en español antiguo. Un español que usted puede entenderlo si hace el esfuerzo, pero no era fácil. Si a usted alguien le pone ese texto, usted dice, y le dice que esto fue publicado la semana pasada por alguien, usted dice, en esa clase de español no lo creo, ¿verdad? Porque ya no hablamos así. Pues así llegó entonces entre los intelectuales a haber un interés por la legitimidad de las cosas. Y entonces, así como pudo refutar un documento que entonces usted me dice que esto fue escrito por Constantino, yo le puedo probar que no fue así, así con las demás cosas. Porque entonces, oigan, el latín y el griego y el hebreo ahora se pueden estudiar y vamos a ir a aquellos documentos antiguos a tener la posibilidad de revisar si lo que nos están enseñando, si lo que la iglesia está enseñando corresponde con el cristianismo apostólico o no. Y voy a dar un ejemplo importante. La Biblia que estaba disponible era la versión que se llama Vulgata Latina. Esa es la traducción de Jerónimo, que tenía muchos siglos. Pero vean la importancia de esto de los idiomas. En esa Biblia, en latín, Jesucristo dice, Haced penitencia. Eso es lo que dice esa Biblia. Y está en latín. El cristiano de estos siglos le dicen eso y él entiende por penitencia lo que a él le ha sido enseñado que es penitencia. Pero la posibilidad de ir al idioma original, al griego, le hace entender que el original lo que dice es arrepentidos. Y hay una diferencia ahora entre la palabra arrepentirse y hacer penitencia. Si significara lo mismo, no hay problema. Lo que pasa es que no significa lo mismo para nosotros. Entonces, ¿ven la importancia? ¿Ven la importancia de... Y esa frase que puse ahí, ad fontes, eso es lo que significa en latín, a las fuentes. Vamos a ir a lo primero, de dónde surgen las cosas. Voy a ir a los originales. Y como ahora se entiende el griego, vamos a ver exactamente qué quiso decir Cristo, qué quisieron decir los apóstoles en el idioma en que ellos escribieron. Y entonces, viene y aparece uno de los famosos de esta época, Erasmo de Rotterdam. Y él está tan interesado también, a su manera, en la reforma de la iglesia. Y en hacer que esté disponible los textos antiguos en los idiomas originales. Y entonces, él hace una publicación del Nuevo Testamento en griego. ¿Cuál es la importancia de esto? Vean que está diciendo en griego, todavía no estamos hablando de para el pueblo. El pueblo no sabía ni latín, ni griego, ni nada. Estamos hablando de algo que se da solo dentro de los pocos que tienen este privilegio de estar en universidades y de saber los idiomas. Pero vean la importancia. Porque dentro de esos intelectuales y privilegiados de las universidades y de los monasterios, ahora había una oportunidad de leer la Sagrada Escritura, no en latín, sino ahora en griego y en hebreo. Una cosa más, una calle más, si queremos decirlo así, una vía más arreglada por Dios para que todo esto mejorara y más bien se preparara para la reforma, es la invención de la imprenta. Una vez más quiero que por favor hagamos ese ejercicio. Nosotros conocemos un mundo lleno de facilidades. Vean, yo escribí algo y nada más tuve que llegar, conectar la computadora e imprimir esto. Y eso no duré ni cinco minutos. Y creemos que todo ha sido así siempre. Pero no es así. No había ni Biblias ni ningún otro libro escrito de otra manera que no fuera a mano. Todo era con pluma y a mano. Y por eso la necesidad de constantes copias y más copias, porque las copias se deterioran y ya no sirven. Entonces había que hacer una copia más y así. Pero viene la invención de la imprenta. La manera de poder imprimir mecánicamente con la tipografía que se inventó. Es todo un mecanismo interesante y bonito. Pero la maravilla es, puedo hacer en serie. Eso todo, claro, ha evolucionado muchísimo desde que se hizo. Pero eran planchas en las cuales usted tiene armado ahí en las planchas metálicas el texto y lo puede reproducir un montón de veces. Eso era algo maravilloso y como mágico para la gente de aquella época. Y les impulsaba entonces, ¿a qué? Ahora que hay facilidad, ahora sí a aprender a leer. Ahora sí a escribir algo, sabiendo que no solo va a llegar a esto que yo le escribí una carta a este, sino que ahora esa carta se puede, por medio de la imprenta, hacer llegar a muchísimas personas. Y ese fue uno de los elementos que Dios usó, porque es Dios el que está detrás de todo esto. El Señor es el que está detrás de todo esto. La historia, tenemos que verla así. Es Dios desarrollando su plan. ¿O creen ustedes que estas cosas de la imprenta y de los renacentistas, Dios no tenía nada que ver con eso? Nuestro Dios, que está en los cielos, controla todas las cosas y usa las cosas que los hombres hacen para los propósitos que Él ha diseñado. Incluso nuestro Dios soberano puede usar hasta cosas malas y pensadas con una mala intención por el que las creó y Dios las puede usar para bien. Así es Dios de maravilloso. Entonces, todas estas cosas ayudaron a que ya después, cuando vamos entrando al siglo siguiente, la gente recibiera esa protesta y ese llamado a la reforma con una disposición diferente. No, todas esas cosas que habían sucedido. Miren, hermanos, me queda muy poquito tiempo para la clase, pero yo quisiera leerles lo que escribió, para que veamos si nosotros de veras somos protestantes y si coincidimos con aquellos que se llamaron protestantes en aquel tiempo. Ese monje alemán llamado Martín Lutero, que comienza a protestar al respecto de este sistema de indulgencias y que hace sus tesis y que hace sus tesis y las clava en la puerta de la catedral de la universidad en Wittenberg. Él lo que deseaba era traer, decirle, recuerdan, saben que en 1520 hasta intentó o deseó un concilio. Y si hiciéramos un concilio y las cosas cambian y esta iglesia se componen las cosas y el Papa deja esas cosas malas y los obispos se... había esa intención, pero no se pudo. Después, él se da cuenta que era imposible la reforma ya para esa iglesia por su grado de corrupción y principalmente por esto, porque sus líderes no estaban dispuestos. Y esto es una lección para nosotros. Toda iglesia necesita reforma, toda. Toda iglesia local necesita reforma. Pero, si los líderes de esa iglesia no son humildes y no están dispuestos a volver a la escritura para hacer los cambios, la reforma no se puede. Y eso fue lo que sucedió en el siglo XVI. Los líderes se aferraron a sus tradiciones, se aferraron a su autoridad y poder y no se sometieron a la escritura. Palabras, entonces, de Lutero que quisiera leer para ustedes en un librito que él llamó La cautividad babilónica de la iglesia. Dice así. Yo, por mi parte, liberaré mi mente y mi conciencia al declarar en voz alta que el Papa y todos los papistas, a menos que abandonen sus leyes y tradiciones y restauren la libertad a las iglesias de Cristo y hagan que se enseñe esa libertad, son igualmente culpables de la muerte de las almas que perecen en esa terrible esclavitud. Y que el papado es en verdad nada más que el reino de Babilonia y del anticristo. Porque ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición, sino el que con su enseñanza y ordenanzas aumenta el pecado y la perdición de las almas en la iglesia mientras se sienta en la iglesia como si fuera Dios? Todas estas condiciones han sido cumplidas por siglos en la tiranía papal. Ha hecho extinguir la fe, ha oscurecido los sacramentos, pisoteado el evangelio, mientras ha multiplicado leyes sin fin que no solo son impías, sino sacrílegas, ignorantes y bárbaras. En la siguiente serie, que vamos a ver después de esta, yo les voy a dar una serie de datos de cuándo se incluyeron prácticas que no son bíblicas en el culto romano, para hacer referencia a esto. Otra cita, dice así, Ahora sé y estoy seguro que el papado es el reino de Babilonia y el poder de Nimrod, vigoroso cazador. No sé si todos recuerdan cómo es descrito Nimrod en el Génesis, pero él dice ese es porque cuando la fe perece y la palabra de fe calla, entonces las obras y las tradiciones se levantan en su lugar. Por esas tradiciones hemos sido removidos de nuestra tierra como a cautiverio en Babilonia y todo lo que era querido para nosotros. Es decir, él está diciendo, el cristianismo es como que le hubiera pasado lo que le pasó a Judá, que vino Nabucodonosor y los llevó a todos cautivos, y tenían que vivir en Babilonia, tierra de idolatrías. Pero quisiera decirles algo, aún en aquella tierra de idolatrías, Dios tenía hombres fieles, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y otros que tal vez la escritura no menciona, y que no doblaron sus rodillas. Entonces, cuando vamos a ver estas cosas, no olvidemos que aunque los mismos creyentes fieles en las edades han pensado que se han quedado solos, la respuesta de Dios para Elías, ¿recuerdan al profeta Elías? ¿En la apostasía de Israel? En ese Israel que ahora adoraba dos becerros de oro, uno en Betel y uno en Dan, en ese Israel que ya no adoraba en el templo, y que hacía las cosas a su propia manera, llenos de abominaciones. Elías le dice a Dios cuando él le dice, Elías, ¿qué haces? Y él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y a mí me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado, le dice Elías. ¿Qué le dice Dios? Yo me he reservado siete mil, que no han doblado su rodilla ante Baal, ni lo han besado. Esa es la respuesta de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que sucedió antes y que hoy mismo sucede. Nosotros vivimos también en una época en la que el cristianismo se ha apartado de la Biblia, y a veces creemos que estamos solos. No es así. El Señor tiene a su pueblo fiel, su pueblo que le ama y que vive conforme a las sagradas escrituras. Pero tenemos que estar informados. ¿Cuál es su protesta? ¿Y de qué se trata la reforma de la que usted es defensor? ¿Se trata de que protestamos contra todo lo que se levante contra Dios y la Sagrada Escritura? Y le decimos a todo cristiano, debe volver a la Escritura si se ha apartado de ella. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos de hoy en ocho.